El próximo año, en el 2010, celebramos el Bicentenario de la Independencia de México y el Centenario de la Revolución Mexicana. Querétaro, sin lugar a dudas, es protagonista e indiscutible de la historia de México. Aquí, en Querétaro, inició la Independencia de México en 1810 y culminó la Revolución Mexicana en 1917. El 5 de febrero de 1917, justamente aquí, en el Teatro de la República, en donde se firma la Constitución que actualmente nos rige. Querétaro tiene un papel indiscutible dentro del escenario y del mapa mexicano. Querétaro cruce de todos los caminos que conducen a la patria. Querétaro en el centro de todos los caminos que van hacia el norte, hacia el sur, hacia el occidente de nuestro país.